Por haberme dado la oportunidad de estar entre vosotros, que estos temas os interesan. Una de las últimas cuestiones, dentro de todo este cuestionamiento de la democracia últimamente, una de las últimas cuestiones que hemos hecho en la Universidad de La Laguna es crear un seminario de debate sobre el impacto de las tecnologías en la democracia. Y de ahí ha surgido esta reflexión que forma parte de ese seminario, es un seminario en la que intervienen filósofos, pero también científicos, y que no sabemos a dónde nos lleva todavía, porque estamos en la fase de debatir y no siempre estamos de acuerdo, hay que decirlo. Y de ese seminario ha surgido esta reflexión que forma parte de un libro que se va a publicar, va a salir dentro de un mes y medio, una cosa así. Bueno, eso dice, luego ya se verá. En todo caso, las cuestiones que aquí he tratado forman parte de ese conjunto de preocupaciones que tiene que ver no sólo con la democracia y con la ciudadanía, sino también con el tipo de humanidad que se pretende. Ciertamente, uno de los conceptos que más se ha cuestionado últimamente es precisamente el concepto de ciudadanía. Y alguno de los problemas que se han planteado sobre este concepto es la especial relación o la influencia que sobre este tiene las tecnologías y los espacios, digamos, en los que los espacios públicos o los presuntos espacios públicos que las nuevas tecnologías presuntamente abren, en la medida que las nuevas tecnologías han desterritorializado los espacios públicos o por lo menos los espacios de debate. Mientras que nos enfrentamos a una realidad diferente de la ciudadanía, que en la ciudadanía estamos en un estado de retorno de la territorialización de la ciudadanía. Desde luego, dos conceptos muy generales sobre esta cuestión. Y es que el pasado, el presente y el futuro de la ciudadanía está relacionado a través de dos conceptos, la igualdad y la libertad individual, que explican la democracia y el fin último de la política y la moralidad. La posesión de la condición de ciudadanos supone que es la condición de sujeto ciudadano. Es decir, de actor, de interviniente. Y de una forma, yo diría que relativamente idealizada, se ha pretendido que el ciudadano toma sus propias decisiones y que esas decisiones responden a su voluntad. Digo que es idealizada porque este es el concepto más genérico que hay de la ciudadanía. que es la de un actor político que procede de acuerdo con su propia decisión. Pero también es un concepto que incorpora no solo derechos, sino también deberes. Y por lo tanto, el ciudadano tiene una doble condición. La de sujeto. Es sujeto de derechos, es actor, pero también es objeto. ¿De qué es objeto? Del conjunto, digamos, de reglas y normas que imponen todo el conjunto de los ciudadanos. Y lo que me parece que define hoy la ciudadanía o los conceptos o las revisiones que se están haciendo es que la ciudadanía define en este momento al Estado. ¿Qué tipo de ciudadanía hay? Ese tipo de ciudadanía es la que define no solo la democracia misma, sino también al propio Estado. Así que el concepto de ciudadanía ha devenido un concepto clave en la sociedad contemporánea. Incidir en las posibles, y me perdonarán ustedes que sea tan banal, pero para apoyar la idea de que es un concepto clave basta mirar los periódicos y los informativos de televisión para vernos en qué batalla estamos hoy inmersos. Ver si ese concepto ha sufrido o puede sufrir en el futuro posibles transformaciones bajo el impacto de las nuevas tecnologías no es un asunto fútil. De hecho, es una cuestión muy trascendente porque de la misma, de esa influencia, de ese impacto dependen algunas condiciones significativas del propio concepto relacional del poder. La ciudadanía se mueve en el ámbito de la relación con el poder. De actores diferentes, pero el concepto sobre el que descansa es el concepto relacional. pero también la ciudadanía y el tipo de transformaciones que puede experimentar determina qué clase de cultura política es la cultura política futura y qué clase de humanidad. al introducir la cuestión de qué clase de humanidad en relación a un actor que se supone que desarrolla una determinada actuación política en un espacio ya definido como es el ciudadano no es una cuestión no es una quimera no es en este momento un ejercicio de fantasía ya que el impacto de las tecnologías ha producido transformaciones y una noción nueva de humanidad con la que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo pero que supone que esa nueva humanidad se está convirtiendo en una serie de realidades tangibles. Están las prótesis tecnológicas todos los que abordan estos temas hablan de ellas las prótesis tecnológicas aplicadas a los cuerpos humanos las neurociencias como factores de influjo en la propia conciencia individual y el comportamiento cotidiano pero también los capitales biogenéticos existentes que remiten a un nuevo paradigma de humanidad y de sociedades tecnológicamente dirigidas de hecho entre la biología y la técnica se ha operado una simbiosis muy reciente yo diría que es una simbiosis que tiene quizás unos 20 años de historia fundamentalmente quizás un poco más quizás un poco más pero no mucho más y que en palabras de pensadores como Edgar Morin cuando habla de esa simbiosis dice la simbiosis cito literalmente la simbiosis práctica se efectúa en las técnicas nuevas que permiten las intervenciones en el nacimiento y en la identidad del ser humano los controles del cerebro así como el desarrollo de una industria y economía que se centran en las modificaciones genéticas y en las manipulaciones de la vida la cuestión de la industria y la economía volveremos más tarde sobre qué influencia tiene por lo tanto estamos desde hace algún tiempo sobre la pista o ante la realidad de que nos hallamos ante una posible nueva humanidad de una nueva humanidad que probablemente no es no evoluciona solo voluntariamente sino que también puede experimentar una evolución ahora que se habla tanto de la ruptura de los límites de la ruptura de los límites físicos e intelectuales de los seres humanos ahora que se habla tanto de eso también tenemos que plantearnos si esa ruptura de los límites es voluntaria o es inducida o es programada y por lo tanto si es inducida y es programada tenemos que plantearnos que relación tiene el individuo para controlar su propia evolución por lo tanto forzosamente esto nos coloca otra vez en el punto en el espacio de debate de que de que actor de que actor político sería ese individuo que puede que rompa sus propios límites pero es un límite que puede ser inducido y programado por razones económicas y no solo por razones políticas y esto deriva en que en que nos planteemos que clase de humanidad sería esa pero sobre todo cuando se habla de que clase de humanidad se plantea la cuestión de si es necesario también un nuevo humanismo y que tipo de humanismo porque el humanismo nacido en la modernidad incluso el humanismo cristiano el personalismo de Muñer Maritain pues han naufragado han naufragado y donde han naufragado en los espacios imperialistas y colonialistas el humanismo ese tipo de humanismo ha sido incapaz de detener el imperialismo y el colonialismo por lo tanto no podemos hablar de una idea de humanismo compartido y además ese humanismo ya no nos sirve pero que humanismo un humanismo impulsor de nuevos significados de nuevos significados de humanidad hay una inquietud creciente bueno cuando me extienda ustedes me dicen que se ha señalado por diversos autores sobre la pérdida de importancia porque estamos hablando de programación y de inducción también a los cambios que hay una difusa preocupación sobre la pérdida de importancia de lo humano de los realmente humanos por hablar en esos términos y hay un elemento nuevo que nos puede inducir a reflexionar sobre el papel de que sea voluntario e inducido es capital es un elemento que traza una línea divisoria sobre no solo sobre la democracia posible sino sobre qué actor político se estaría dando lugar a su nacimiento hay un aspecto que a mí me parece significativo estamos hablando de un de una nueva humanidad que cuyo cuya incidencia tecnológica si se puede hablar así o una nueva humanidad construida a partir de una incidencia tecnológica que está controlándose su propia evolución biológica y eso tiene repercusiones tan importantes que tenemos que aceptar que estamos hablando de una nueva humanidad tecnológicamente modificada y esto es un aspecto tan significativo de la construcción de la sociedad y de la incidencia de la cultura política y de los nuevos actores que uno de los aspectos que nos han hecho reflexionar a muchos es el estatuto de los robots bueno yo creo que seguramente tenéis noticia esto puede parecer una banalización introducida en este contexto pero uno de los aspectos más interesantes que se han producido es por ejemplo que en mayo del 2016 se introdujo ya en el parlamento europeo un debate sobre cuál debe ser el estatuto de los robots y se acordó que tendrían que ser personas electrónicas pero esas personas electrónicas son independientes no tienen propietarios es decir las personas electrónicas no podrían ser responsables como si lo podría ser un ciudadano no tienen responsabilidad pero si se supone que los propietarios deben ser responsables de las acciones de las personas electrónicas y tributar a la seguridad social por las personas electrónicas ya habréis comprendido que esto no sólo tiene que ver con con que el papel de la inteligencia artificial y por lo tanto es cada vez mayor y hay aquí también una preocupación económica significativa y por eso se quiere que se tribute entre otras razones porque una de las preocupaciones fundamentales en la Unión Europea y me imagino que en otros países como en Estados Unidos es la cuestión del paro la cuestión y por eso he dicho que volveremos sobre la cuestión del papel de la economía es decir que si los ciudadanos no van a tener un ámbito de realización laboral pues entonces y no van a tener un encaje social dentro de ese ámbito pues entonces alguien tiene que asumir las cargas de sufragar la vida la supervivencia yo creo que no debemos de hablar de vida sino la supervivencia del ciudadano corriente y común y cómo se sufragaría pues introduciendo cargas impositivas a aquellos que son propietarios de robots tengo que decir que también este debate no se ha agotado en absoluto porque hay quien debate que también las personas electrónicas deberían de otorgársele una responsabilidad al margen de su propietario pero claro eso es un ámbito de futuribles que todavía no se maneja por lo tanto nos encontraríamos con que en el concepto de ciudad que serían estas personas electrónicas ciudadanas no por lo tanto nos encontraríamos que todos estos elementos que confluyen para crearnos un horizonte de problemas un tanto como diríamos incluso en algunos aspectos puede parecer de ciencia ficción significa que tanto el estatuto de la ciudadanía la propia cultura política lo que significa el espacio público cuanto el humanismo mismo están sujetos a revisión algunos como Luigi Ferrajoli directamente hablan de la necesaria superación de la ciudadanía la definitiva desnacionalización de los derechos fundamentales y la correlativa dice desestatalización de las nacionalidades pero Luigi Ferrajoli no se plantea estas cuestiones en función de la evolución de las nuevas tecnologías se lo plantea en función de cuál es el problema fundamental que atraviesa el mundo hoy que es la situación de los emigrantes de los exiliados de todo ese conjunto de individuos de minorías y de colectivos que han sido desplazados que han perdido sus propias raíces territoriales y a los que se les niegan los derechos no se les no se les prohíbe los deberes al contrario se les impone cargas de deberes pero si se les veda el terreno de los derechos por eso entiende Ferrajoli que la cuestión no se trataría tanto de que nos planteáramos qué tipo de ciudadanía puede aparecer o florecer si se quiere hablar en esos términos en un mundo en que los cambios son tan rápidos y que se han introducido conceptos nuevos como lo del poshumano sino que estos son los problemas reales que no si habrá una poshumanidad o no lo habrá de hecho aquí quisiera incluso hacer un breve un breve momento de reflexión porque cuando se habla de la poshumanidad Ferrajoli tiene una frase muy buena dice estamos todavía debatiendo los derechos de la humanidad y nos vamos a plantear la poshumanidad y sobre ese debate quisiera también señalar que la caracterización de la poshumanidad y de la transhumanidad se confunden porque se les suele caracterizar de la misma manera como digamos una ruptura de los límites y quisiera señalar que hay quien señala que a lo mejor cuando hablamos de lo poshumano tendríamos que admitir que quizás el transhumanismo sea la primera etapa de lo poshumano yo no tengo todavía claro si el transhumanismo y lo poshumano son etapas que llegan a converger en un momento distinto de la evolución pero hay quien dice que tenemos que pasar por el transhumanismo para llegar al poshumanismo en todo caso lo que está claro es que el concepto de humanismo tradicional para algunos autores como sucede con Foucault se han convertido en una forma de normalización y subjección de los seres humanos señalando que en sus prácticas en nada el humanismo ha sido ajeno a la ciencia y a la técnica de hecho Foucault ha dicho y cito literalmente disculpen el esfuerzo que actualmente realizan personas de nuestra generación y todavía en el tiempo de Foucault no se hablaba de transhumanismo dice no consiste en reivindicar al hombre contra el saber y contra la técnica sino que consiste precisamente en mostrar que nuestro pensamiento nuestra vida nuestra manera de ser hasta las formas de ser más cotidianas forman parte de la misma organización sistemática y por tanto entran de lleno en las mismas categorías que el mundo científico y el técnico hay un aspecto es evidente que en la modernidad cuando nace el humanismo es paralelo a una evolución también de la ciencia el humanismo aparece en el renacimiento cuando se rompe con la condición subordinada de la ciencia a la teología por ejemplo por lo tanto el humanismo tiene mucho que ver no solo con colocar en el centro darle una centralidad a todo el humano y a la dignidad del humano recordemos el discurso de la dignidad humana de Pico de la Mirándola cuanto por el hecho mismo de que ese es un nuevo mundo en el cual tanto la ciencia como la técnica están cumpliendo un nuevo papel pero el humanismo supuso sobre todo y sobre y es particularmente importante esto en que en su evolución cuando se habla de la ciudadanía que también nace en la modernidad se supone que el individuo es capaz de darle sentido a la vida sin recurrir a la existencia de un mundo trascendente por eso cumple un papel tan fundamental y paralelo que aparezca la dignidad del humano al mismo tiempo que aparece el nuevo papel de la ciencia y esa idea y esa idea de que la ciudadanía descansa sobre una autonomía de la conciencia y una capacidad de hacer el bien de buscar el bien y la verdad sin precisar el ámbito de lo trascendente es una de las digamos caracterizaciones de la ciudadanía en sus orígenes una responsabilidad una capacidad de ser responsable de elegir el bien y de practicar el bien pero podemos hoy hablar cuando nos referimos a la ciudadanía de esto de practicar el bien y de elegir el bien traigo a colación a Zimbardo que seguramente lo conocéis el proyecto el famoso proyecto Lucifer que fue toda una experiencia de manipulación de la conciencia ¿no? y él cuando habla de la responsabilidad que es un elemento fundamental del actor político ser responsable de los actos dice que que la política es disposicional responde a la situación y y dice y lo cito porque en realidad esto también nos lleva a pensar en situaciones presentes y pasadas no tan lejanamente cuando dice que en la medida que seamos capaces y se refiere al ciudadano común y corriente que se transforma de meternos a fondo en un papel estaremos en posición de sacudirnos de encima nuestra responsabilidad por el daño que podamos causar eludimos la responsabilidad por nuestros actos y se la atribuimos al rol diciéndonos que es ajeno a nuestra naturaleza humana de manera que el propósito la voluntad de practicar el bien al margen de lo trascendente que es el lugar común sobre el que se ha sentado digamos esta idea de la ciudadanía en la modernidad y del compromiso con la comunidad que es un elemento que siempre tenemos que tener presente pues nos encontraríamos que de alguna manera ha naufragado o está naufragando no sólo por los mismos por la aparición de una conciencia ciudadana heterónoma es decir temerosa de la tradición de la autoridad de otros de los de las sanciones que nos puedan provenir del daño que se pueda sufrir en la evolución de la propia carrera profesional por ejemplo pero y esto que consecuencias tiene la consecuencia fundamental es que la democracia se vuelve inconsistente una de las condiciones de la democracia no sólo es que los ciudadanos puedan tomar decisiones y que las tomen de manera responsable y que las tomen de manera dialógica y que las tomen en común y consensuadamente sino una de las condiciones fundamentales es que también estén presididas por la idea de bien común por la idea de comunidad de ahí que últimamente la crítica haya provenido de una idea nueva que sobre todo viene de Francia de resucitar la idea de comunidad y según Zimbardo y no sólo él lo que nos sucede es que la democracia se ha vuelto inconsistente se ha vuelto como diríamos no sólo inconsistente sino de alguna manera en ella se ha diluido toda responsabilidad ¿y por qué? ¿y qué surge entonces? por la voluntad de pertenencia la posibilidad de perder el lugar ha forjado que se esté dispuesto a aceptar el rol como consustancial al propio individuo es decir hay una renuncia de la acción y hay una aceptación de lo que de las previsiones de lo que se espera de las expectativas que otros tienen sobre nosotros y que nosotros nosotras y que acaban por confundirse con nuestras propias expectativas las expectativas que se tienen sobre lo que deberemos ser o hacer acaban por ser también nuestras expectativas y aquí en este tema tendríamos que tener en cuenta que la ciudadanía no es sólo una no sólo es descriptiva es decir decimos es esto se puede hacer de esta manera sino que es prescritiva también presupone una serie de compromisos y de obligaciones y que los miedos y las incertidumbres en la forja o en la aceptación de una identidad compartida ha provocado pues el rechazo a otras identidades ¿en qué se fundamenta el rechazo? y por supuesto esto tiene un reflejo sobre sobre la ciudadanía pues el terrorismo la pérdida de la propia identidad cultural la posibilidad de que no que desaparezcan las las expectativas vitales que el progreso de las propias expectativas naufrague en el mar no de la vida sino de la supervivencia que es uno de los elementos fundamentales que está provocando claro yo tengo el ejemplo europeo más cercano cuando vemos en cómo se está transformando la ciudadanía y el rechazo de la ciudadanía y la incidencia que ha tenido la tecnología también en esto pues hemos de tener en cuenta que el elemento fundamental que prima aquí es la idea de que no hay perspectiva es decir que las posibilidades no de una vida sino de una supervivencia de una vida como como cumplimiento de un proyecto vital y últimamente si nos si analizamos y vuelvo a la prensa no sé si si me lo permiten si verdad si analizamos todas las corrientes de rechazo de los grupos desplazados exiliados asilados etcétera lo que más llama la atención es que ellos vienen a suprimir las perspectivas vienen a hundir a determinados colectivos en la supervivencia únicamente en la supervivencia que decía Bauman que es la desaparición de la vida en la supervivencia no hay no hay vida posible solo ir hasta el otro día luego podríamos analizar otro aspecto de transformación de la ciudadanía que no solo tiene que ver con que no solo tiene que ver con el impacto o el influjo de las tecnologías en la creación de nuevos espacios públicos o en el disfarzamiento de que esos espacios en realidad no son públicos y ya veremos cómo los espacios que se abren con las nuevas tecnologías son fuentes de legitimación de los de los de los estados es decir todos esos esas capacidades de demostrar transparencia en la cual se cuelgan una serie de datos sobre inversiones planes de ejecución de obra pública etcétera etcétera sueldos que se ganan por los patrimonio propio etcétera pues todo eso es indicativo de que se nos dan los datos pero hay pero los datos también opacan lo que hay detrás porque esas mismas empresas que colocan los datos son empresas que tienen como función estratégica pues agregar datos de los ciudadanos extraer datos de los ciudadanos explotar datos de los ciudadanos pero yo lo que quería señalar es que uno de los aspectos más significativos es el la cuestión que se está produciendo ahora que se ha producido siempre que es la concesión liberal de que hay una relación contractual entre el ciudadano y el estado y que si el ciudadano no cumple determinadas condiciones se le retira la ciudadanía y por lo tanto esa relación contractual está expuesta al rompimiento y de hecho esto es lo que está ocurriendo con todo hay que tener en cuenta que los los elementos de referencia geográfica territorial están desapareciendo el impacto de las nuevas tecnologías ha producido un hecho evidente y es que por una parte hay un mundo global en el que se supone que estamos insertos todos pero sin embargo a la hora de los derechos hay un espacio territorial y acotado porque el acotamiento también de la ciudadanía responde a un hecho muy concreto el ciudadano no solo tiene un estatus no solo tiene unos derechos no solo tiene unos deberes sino que también tiene la obligación del patriotismo y el patriotismo no es transnacional el patriotismo siempre ha sido territorial responde a una determinada concesión pero volviendo al impacto de las de las tecnologías y qué tipo de ciudadanía seguramente ustedes que veo que tienen intereses sobre las tecnologías y su influencia en la sociedad habrán leído a Bostrom y a todo lo que él dice sobre que en realidad las tecnologías no solo crean nuevos espacios de intervención sino que esos nuevos sino que al crear una nueva humanidad lo que están haciendo no es más que optimizar optimizar nuestras posibilidades hacernos pos humanos seres con una longevidad indefinida estoy citándolo facultades intelectuales mucho mayores que las de cualquier ser humano actual y tal vez sensibilidades o modalidades completamente nuevas así como la capacidad de controlar las propias emociones se entienden entre ellas las emociones patrióticas toda esta optimización esta ruptura de los límites este ir hacia mundos desconocidos no pasan por una por la definición de una nueva cultura política no se encuentra en Bostrom no se encuentra tampoco por ejemplo como Echeverría que ha teorizado sobre el transhumanismo ¿qué es lo que se encuentra? pues un mayor individualismo puesto que los espacios y por lo tanto esa optimización daría como resultado un individuo que se aleja de las debilidades de las incertidumbres y de los límites físicos e intelectuales que históricamente hemos tenido los seres humanos por hablar en estos términos pero precisamente por esas condiciones se abre un nuevo espacio de poder y no se pone tanto el acento en la comunidad cuanto en el desarrollo individual pero aún así tú me dices cuando paro porque 10 minutos pero aún así nos encontramos con que la ciudadanía es el ideal de vida política y todas las democracias que se hayan que se hayan que hayan sido objeto de debate la asamblearia la asociativa la participativa la representacional etcétera todas esas democracias descansan sobre un concepto también de actor político que pueda compartir la responsabilidad y de algún modo se incide sobre todo en la participación la clave de la ciudadanía contemporánea sería la participación sería la corresponsabilidad sería también el retorno del bien común como idea pero cuando nosotros hablamos de esa ruptura de los límites humanos no estamos hablando del retorno del bien común ni de una nueva cultura política estamos hablando de un nuevo ser humano que ni siquiera que se tiene que plantear una nueva relación con el poder e incluso en algunos casos parece que el poder se diluye sin embargo nos encontramos que y quisiera y quisiera sobre todo incidir sobre esto que esa esa nueva esa nueva apertura de de espacios públicos de supuestos espacios públicos en las que muchos están fuera de los mismos porque no tienen tampoco formas de acceder a las nuevas tecnologías sin embargo crean digamos comunidades transitorias en función de determinadas reivindicaciones que después se rompen se quiebran y no tienen continuidad sino justamente para eso para conseguir tal o cual cosa sobre todo para conseguir tal o cual cosa que le es negada a los grupos o colectivos que carecen de interlocución política como sería el caso de desplazados asilados etcétera y yo no quisiera pasar por alto el valor de las redes de la interconexión me gusta mucho como significativa de este tiempo una consigna de la de la CNN que dice a un clic y estás conectado con el mundo esto suele ser reiterativo ¿eh? dar un clic a un clic ¿con el clic? con el mundo con el mundo a través de ellos me imagino que son que son los que nos vinculan al mundo ¿no? estas redes son redes que provocan una nueva morfología social pero y son nodos de relación y de interconexión pero también tendríamos que decir que son lugares estas redes estos foros son lugares de denuncia de aceptación son lugares inestables tanto en los objetivos como en las mismas maneras de formarse y también de los sistemas de integración por lo tanto las redes mismas no podríamos considerarlo sino como formaciones inestables pero formaciones para dar un espacio comunitario pero que no sería un espacio político aunque sí y por lo tanto no sería un espacio público aunque sí es verdad que puede ser instrumentalizado políticamente eso sí es verdad pero que no serían ellas mismas un espacio político y quería señalar otro aspecto otra contradicción que a mí me parece fundamental señalarla y es yo no me voy a referir a la denuncia que han hecho Marcuse Habermann Adorno etcétera sobre la utilización de la ciencia y los sueños monstruosos de la ciencia yo no me voy a referir a eso pero sí que quería plantear una cuestión que me parece que no podemos dejar de tener en cuenta a la hora de valorar qué hacen las nuevas tecnologías nos brindan la interconexión nos ayudan a crear espacios de denuncia y de comunidad que tan pronto como aparecen también pueden desaparecer pero que no se son sustitutivos del espacio público pero lo que me parece fundamental que tengamos en cuenta es que cuando se habla del impacto de las nuevas tecnologías se tenga en cuenta que las nuevas tecnologías también provocan la aparición de de lo que Simon Bang llamaba residuos humanos es decir son los que ya han sido desechados esos que de los que hablaba Bauman hablando de los parias pero a la vez que las nuevas tecnologías están creando en las aplicaciones económicas e industriales están creando ese conjunto esas minorías que están inmersas en la supervivencia nada más que no tienen digamos que no tienen derechos políticos en realidad a la vez nos plantean la perfección la perfección del humano por una parte la consideración del humano como desecho y a la vez la perfección del humano y sobre eso Cissé en un libro recientemente aparecido habla como esa vida en la que la tecnología tiene tanto impacto en el desarrollo político como en el desarrollo económico y por lo tanto también nos afecta a nosotros como ciudadanos Cissé decía que la vida que vivimos es una vida la vida que vivimos ya en la que estamos inmersos en la que la intensificación del ritmo de trabajo la desertización del paisaje y la virtualización de la vida emocional son factores que convergen para crear un nivel dice de soledad y desesperación que resulta difícil rechazar y combatir de manera consciente ante esos intentos de perfección del humano y a la vez de rechazo del humano también porque las minorías consideradas desechables tienen el estatuto del humano hay también un orden y un caos es decir que nos encontraríamos ante una situación caótica en que por una parte las tecnologías van a ayudarnos a romper nuestras limitaciones en el tiempo y en el espacio pero también van a crear una subhumanidad una poshumanidad y una subhumanidad y que corrientes se están porque creando ante esto a mi me parece interesante recordar lo que decía ya acabo lo que decía precisamente un teórico chino Jun Chul que dice que hay que retornar a la inmanencia de la vida donde la vida se relacionaría con la vida misma en lugar de someterse a un fin intrínseco por lo tanto lo que viene a decir es que tenemos que romper o se debería de romper en una nueva humanidad con las finalidades con las finalidades que comportan la ruptura de nuestros propios límites pero también con las finalidades que comportan que determinadas que determinadas minorías y colectivos sociales sean por sí mismas desechables porque no entran dentro de las finalidades del desarrollo debemos devolver a la inmanencia es una pregunta que me hago y que la comparto con ustedes porque no tengo respuesta para ello si se debe de poner fin a esa idea de que la humanidad misma responde a unos determinados fines pero lo que sí tengo porque a la vez la política es un ámbito de fines la política se plantea también como un ámbito de fines y por lo tanto la ciudadanía es uno de los instrumentos para consensuar los fines de la comunidad de manera que no estoy segura que esa sea la respuesta pero tampoco puedo pero tampoco podemos admitir que haya una concepción de lo poshumano como la ruptura de los límites y una concepción de los subhumanos que estén formando parte del mismo horizonte de aplicación de las tecnologías bueno no sé si ha quedado un poco disperso pero espero que al menos hayan les haya transmitido mis preocupaciones que no sé si alguno de ustedes comparte gracias bueno podemos dar paso a un intercambio creo que nos ha planteado retos mayores en esta reflexión Ángela de alguna manera nos habría remitido a esta concepción de la ciudadanía basada en una concepción del sujeto centrado y una suerte de analogía interna conforme a la cual se había diseñado el modelo institucional y con base en el cual nosotros habríamos concebido tradicionalmente lo que pensamos de la ciudadanía y lo que pensamos de la política y de la responsabilidad etcétera pero creo que ese tipo de presupuestos están más que trascendidos están más que puestos en cuestión y con todo este panorama que nos traza justamente sobre lo que serían entre otros cambios estos desarrollos tecnológicos pues nos conminan a repensar ciertamente la connotación significativa de todo ese léxico entonces damos pie a que ustedes formulen sus opiniones sus interrogantes y abramos aquí un diálogo si Alberto bueno primero muchas gracias por la exposición fue muy interesante y sobre todo muy claro en cuanto a cómo se iban hermanando los conceptos me pregunto es más bien general dada esta capacidad de la tecnología de intervención y de manipulación en lo que hoy conocemos que es lo humano pero también por ejemplo hablando de lo que llaman las redes sociales y toda la capacidad de manipulación de información que tienen y eso cómo puede afectar la percepción que puede tener cualquier persona acerca de un evento histórico político o cultural será que para pensar en un nuevo humanismo habría que plantearnos el peor escenario posible es decir estar atento más a esos efectos negativos que tiene la tecnología para ver de qué manera los conceptos normativos podrían ayudarnos a disminuir esos efectos negativos es difícil de responder porque evidentemente lo que yo he hecho es hacer una génesis de lo que ha sido el concepto de ciudadanía clásico y tradicional que está vinculado a los aspectos normativos claramente y que corren en paralelo con el desarrollo de la democracia y cómo podíamos nosotros superar los aspectos negativos de las tecnologías y cómo podríamos evitarlo porque están ya presentes no es un futuro están ya presentes al menos en lo que algunos autores hablan de una nueva su humanidad por ejemplo ¿qué tipo de humanidad podría plantearse? pues mira hay quien dice que la única humanidad posible es una humanidad que tenga en cuenta que ya vivimos en un mundo que las propias tecnologías han creado que no tiene un centro hegemónico que no tiene jerarquía es decir que tendríamos que ir a una ciudadanía que construye un espacio público desterritorializado ahora bien no ese es el momento en el que estamos no estamos en ese momento pero también podemos encontrarnos con problemas que no resultan fáciles de resolver porque ese centro no jerárquico sin hegemonía preestablecida sin embargo los ciudadanos ¿cómo? ¿cómo reclaman? ¿a quién reclaman? ¿quiénes son responsables? porque política se hace de todos modos y hay quien dice bueno de acuerdo es un es un mundo en el cual lo que tendríamos que ir es a una nueva concepción de humanidad multidimensional en la cual los contextos diferenciales de las culturas de las identidades estén recogidas porque por ejemplo el humanismo de la era moderna siempre supuso también una creación de áreas de su humano por ejemplo en el colonialismo clarísimo entonces uno de los aspectos fundamentales de una nueva humanidad sería poner término a la posibilidad de que exista una subhumanidad Edgar Morin ya había planteado esta cuestión y había dicho que a lo mejor que cuando recibimos tan acríticamente las intervenciones de las tecnologías tal vez estemos abandonando el escenario del sojuzgamiento y de la opresión tradicional pero que estemos sometidas a otras formas de totalitarismo él habla directamente de totalitarismo de manera que el único concepto de humanidad que me parece posible no es que se generen nuevos significados sino que los significados que se generen supongan el fin de toda posibilidad de que haya humanos pos humanos y sub humanos no sé si respondo Alejandra buenas tardes gracias también por la presentación es interesante el tema y a mí me llamó la atención ahora que afortunadamente mencionaba los noticieros y los periódicos yo veía en televisión una discusión con algunos politólogos acerca de un candidato que está en la discusión política mexicana actualmente y que deja un discurso que apela a las emociones y la pregunta tiene que ver con eso con ese asunto quienes discutían en esa mesa decían que la ciudadanía actual no tendría que estar sujeta a cuestiones de emoción las emociones son digamos el elemento más perjudicial que puede ofuscar la decisión la decisión política y que entonces lo más relevante era construir un sistema que le diera al ciudadano todos digamos todos los instrumentos y todos los insumos necesarios para poder tomar la decisión sin embargo alguien de ese auditorio apelaba a las emociones Paul Clark tiene un libro Deep Citizenship en donde analizando dos modelos que en el origen de la modernidad surgen como representaciones de la ciudadanía una de ellas sin apelar estrictamente a las emociones se apela a ese sentimiento que está en la toma de decisiones y que no solamente se orienta por cuestiones de procedimiento y cálculos racionales la influencia y el dominio que parecen tener las tecnologías no parecen suprimir esas emociones ¿cómo se plantea digamos en los nuevos escenarios el rol que tienen esas herramientas para la conducción digamos adecuada de las emociones porque más bien lo que parece es que estas lo que permiten es la manipulación o facilitan la manipulación pero en ningún sentido digamos ni las suprimen ni introducen mecanismos que permitan aclarar digamos aquella información que quienes toman las decisiones o quienes tienen que participar en los procesos políticos democráticos tengan una visión más clara parece que es un poco complicado por los debates recientes que existan regulaciones que terminen suprimiendo las libertades que tienen estos mecanismos sin embargo digamos el asunto es ahí que las emociones están presentes y por una parte algunos digamos modelos políticos consideran que estas son un elemento negativo para la decisión y por el otro lado está quien considera que son necesarias para poner en juego digamos los enfrentamientos y las posiciones que toman los actores políticos la verdad es que es difícil plantearse la cuestión porque ciertamente en el ámbito de lo político desde Platón en adelante la racionalización ha sido digamos el punto de convergencia de una buena de un buen gobierno este eran los supuestos de Platón pero también de Aristóteles es decir que hay toda una tradición que recorre la cultura occidental de que la racionalización por sí misma garantiza el buen gobierno garantiza la justicia y que las emociones en sí mismas se convertirían en elementos disruptivos sin embargo las experiencias que hemos tenido en el siglo XX por ejemplo es que la racionalización tanto del poder como de la política no han conducido precisamente a la justicia ni al buen gobierno todos hemos conocido la historia de las experiencias totalitarias que descansaban sobre un proceso de racionalización de la política y de la gobernabilidad son las emociones peligrosas porque de lo que se de lo que se trata es que se plantea que las emociones pueden conducir no pues al caudillismo a las confrontaciones entre entre diferentes identidades y diferentes colectivos y minorías etcétera pero las emociones también tienen un aspecto que me parece valorable las emociones también son vinculatorias un aspecto por ejemplo el discurso de los indignados en España era un discurso en muchos sentidos emocional que se manifestaba como un rechazo a lo que se consideraba la racionalidad del neoliberalismo por ejemplo y en el resto de Europa está pasando cosas parecidas es decir que hay un retorno de la valoración de las emociones que pueden ser también instrumentalizadas evidentemente por ejemplo en los términos en que se están produciendo determinados caudillismos determinados procesos de confrontación entre identidades pero también las emociones son las que han provocado que determinados colectivos sociales se hayan movilizado en apoyo de otros por ejemplo de los desplazados es decir que en realidad cabe pensar que en todas las personas que han ido voluntariamente a ayudar a aquella gente que viene desde Siria o desde otros lugares donde las guerras se están librando y las personas retornan solamente a la supervivencia no a la vivencia no es también esa solidaridad el resultado de emociones yo creo que rechazar por sí misma las emociones también resulta enormemente peligroso al menos a mí me lo parece Homero yo me quedé pensando en que bueno creo que a mí como a todos nos cuesta un poco de trabajo pensar en cómo sería esta nueva ciudadanía o con base en un bien común y pensar en dos experiencias aisladas que son contemporáneas porque mucho tienen que ver con lo que mencionaba por cierto muchas gracias que son por ejemplo el transhumanismo esta idea de mejorar genéticamente o farmacológicamente o tal las capacidades humanas en beneficio de no sé inteligencia o los mejores hijos o los más bellos y todo eso ¿no? sí creo que una de las discusiones que pueden haber con las que yo al menos me he encontrado es que el acceso no es colectivo ¿no? entonces ¿qué es lo que hace eso? que genera mayor desigualdad ¿no? por un lado quien tiene conocimiento y quien tiene el poder para poder invertir en ese tipo de intervenciones ¿no? lo que hace es automáticamente dejar a un lado todo un sector poblacional que no podría y sin embargo si pensamos lo contrario por ejemplo con un doctor de aquí a la facultad estamos discutiendo sobre cuestiones de neuroéticas ¿no? ¿qué pasaría si se interviene este mediante píldoras ¿no? para fomentar de manera colectiva como si fuera vacuna y generar no sé por ejemplo rasgos como empatía que podrían ser deseables ¿no? pero entonces ahí tendríamos como que el siguiente problema que sería ¿quién se beneficia con toda esa empatía? ¿no? las farmacias de economía política ¿de qué manera se beneficia? entonces yo creo que desde ahí a mí me parece como que un poco difícil pensar cómo podría lograrse esta nueva ciudad y el otro caso aparte que es en el que me quedé pensando es en lo que ha estado pasando ya y cada vez más común en las redes sociales ¿no? que pues mientras empezó siendo un tema de vinculación y todo eso como que ha ido escalando niveles de violencia y de agresión y de o sea uno lee los comentarios en los periódicos y termina decepcionando de la humanidad ¿no? y ya no solo allí sino incluso en redes sociales las agresiones los insultos que se pueden dar hasta en colegas y todo eso ¿no? que ya parece que está borrando todo un espacio de pues mínimamente de interacción o sea rompe precisamente con la comunidad ¿no? lo que paradójicamente se esperaba que fuera comunitario termina siendo anticomunitario ¿no? entonces a partir de estas dos este experiencias es que me gusta pero bueno es que yo que canta o no sé trabajo pensar en esta nueva ciudadanía ¿cómo sería? ¿cómo es pensar el bien común? tal o si o sea lo que es un conservador que es imposible ¿no? la verdad es que los temas que planteas son temas de debate muy actuales porque una de las cuestiones fundamentales que se está planteando con toda esta concepción de la rutura de los límites es que fomenta la desigualdad es decir que por una parte habrá quienes puedan y tengan los medios para acceder a esas posibilidades de autoperfeccionamiento humano y quienes radicalmente ya no puedan y por lo tanto las nuevas tecnologías también aumentan la desigualdad cuando hablábamos de los residuos humanos ya estamos planteando un tema que ni siquiera es futurible sino que es presente ¿no? por otro lado las posibilidades de la intervención sobre los estados morales que es lo que tú planteas a través de la farmacología ya se ha hecho ya se ha hecho uno de los elementos básicos que conocemos es cómo a los soldados se les administra una serie digamos de productos químicos para superar la fatiga de combate de manera que hay ahí ya una intervención sobre cuál es el estado moral en que debe de estar bueno todos conocemos el catagón ¿no? que es un instrumento digamos de generar sentimientos de riesgo no solo sentimientos de solidaridad y empatía no conozco ninguna pastilla que provoque empatía pero también tendríamos que pensar empatía en manos de quién porque ya habíamos visto que el problema de esta nueva concepción de lo humano está también en quién la programa y con qué fines yo no creo francamente yo no creo que la política desaparezca de todo esto si entendemos la política como la expresión del poder no lo consideraba Hannah Arendt claro pero como expresión del poder la política no desaparecería pero lo que sí es cierto que me parece un elemento a tener en consideración es como las nuevas tecnologías crean comunidades violentas comunidades disruptivas comunidades de acoso en la medida que parece ser que la violencia y la agresión formasen parte de la autoafirmación dentro de la red y por lo tanto por una parte tenemos que generan desigualdad que no suprimen las posibilidades de programación del poder y que por otra parte tampoco suprimen la violencia generan nuevas formas de violencia claro está pero están ahí esa forma Misael gracias por la conferencia me gustó bastante porque es bastante redonda digamos retoma muchísimos elementos que le dan complejidad a la exposición lo cual también hace muy difícil encontrar algún punto del cual podamos preguntar bueno se puede preguntar a alguien mucho pero este más bien en algún punto criticable diría yo por otro lado Bill Chunghan que tiene una visión muy negativa de la de la situación de las redes sociales si es verdad es un libro de el enjambre me parece da cuenta de toda esta masificación de toda esta irrupción de mecanismos tecnológicos entre digitales y los más tradicionales la fábrica etc que viene a romper no solamente con la idea del ciudadano sino del propio individuo liberal aquel que podía ir o el obrero que podía ir a la fábrica y que podía regresar en un determinado momento a su casa y ser él si se podría hacer eso ha sido también invadido en cierta medida por esta digitalización que en todo momento parece no ser un individuo sino más bien un trabajador etc 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 de tal suerte que al final para Violchonján el ciudadano prácticamente es una monada una no ahí que está perdido que forma parte de una red interminable pero que no se configura en nada pero por otro lado también hay algunos otros análisis que encuentran que en ese tipo de redes en realidad lo que están haciendo es como vincular a los ciudadanos es decir a diferencia de este filósofo coreano lo que ellos dirían es no es tal que el individuo se esté volviendo un nodo sino más bien se está articulando en torno a eventos en torno a movilizaciones en torno a luchas que podrían significar en algún momento pues nada y que ahora tienen una trascendencia hasta global por ejemplo la manifestación contra Trump de las mujeres que fue global la manifestación del 8 de marzo también que han sido globales etcétera etcétera ¿cómo analizar ese tipo de fenómenos? es decir ¿será que las redes son del todo absorbentes en donde el individuo parece no ser nada o será que lo ayudan a articularse con otros sujetos con otros ciudadanos que puedan tener una significancia mayor? claro en el caso de este filósofo está siempre la primacía del diálogo con la naturaleza que es algo que a mí por ejemplo me ha sorprendido porque procede de una sociedad bastante tecnologizada y a lo mejor por esa misma razón contempla las redes contempla las interconexiones como lugares en los que no eres nada o para decirlo de otro modo en los que no tienes poder de decisión pero también hemos de reconocer que las redes son formas vinculatorias por lo tanto sí que crean comunidades y esas comunidades están ahí pero el problema no es que neguemos la capacidad vinculatoria de las redes no me parece que eso sea que tengamos que entrar en eso sino reconocer a donde nos conducen a veces las redes pero no negar la capacidad vinculatoria porque antes llamaba la atención sobre el hecho de que muchas veces las posibilidades de denuncia de intervención de vinculación de individuos que tienen situaciones digamos de negación de derechos también las redes han servido para modificarlo entonces no se puede generalizar una desautorización de las redes solo reconocer que ellas mismas del mismo modo que las tecnologías por sí mismas no nos van a conducir a una sociedad feliz a un mundo feliz en el que todos hayamos superado nuestros límites del mismo modo no podemos pensar que las redes nos conducen pues a situaciones en que la ocultación de la propia personalidad nos lleve sobre todo a lo peor de nosotros mismos yo no creo eso yo creo que las redes tienen tienen valor y que al margen de hechos como los señalados generación de violencia acoso etc las redes han servido también para crear digamos espacio público la única forma que tenemos creo que de reconocer el papel de las redes es ver a quien sirve ese espacio público si sirve para que los ciudadanos puedan aumentar incluso sus derechos o si de alguna manera pueden ser usadas para negarles derechos esa es la cuestión me parece pero no pensar que las redes por sí mismas son el mal porque entonces llegaríamos a la conclusión de que la ciencia y la tecnología por sí mismas son el mal y que el único bien está en la naturaleza y eso me parece bastante falso yo quisiera retomar este aspecto que varios de los aquí presentes han planteado a mí me parece que al final de cuentas a lo que nos estaría remitiendo es a este carácter podríamos decir paradojal que conllevan precisamente la creación de este tipo de recursos tecnológicos hay como una suerte de compulsión a suponer que la ciencia y la tecnología muy sustentados en lo que sería nuestra tradición del valor de la modernización no puede ser más que positiva progresiva y potenciadora en este caso de la democracia y de tantos otros elementos que van en juego y a final de cuentas de lo que nos damos cuenta es de que sí hay toda una cauda que puede ser productiva y positiva y potenciadora y qué sé yo pero por supuesto está muy lejos de cifrarse en esa concepción podríamos decir un tanto optimista ingenua de cómo la ciencia y la tecnología por sí sola estarían consolidando y afianzando en este caso por ejemplo las formas democráticas de comunicación creo que estaría de acuerdo con esta respuesta que diste ahora al final en el sentido de equilibrar nuestro balance respecto a lo que nos ofrecen las posibilidades que conllevan sí por supuesto también traen muchos riesgos como ya se señalaban incluso me hacía pensar a la hora que lo estaban abordando en el hecho de cómo por ejemplo desde la perspectiva de la investigación sociológica se da cuenta de cómo la autoobservación y la autolimitación que supone la vida en comunidad viene a ser precisamente una forma de control y de racionalización justamente de lo que puede ser el tono y las modalidades de nuestros intercambios y cómo esto puede tener un potencial civilizatorio si así lo queremos denominar ¿sí? cómo en ese sentido las redes parece que justamente borran ese tipo de referente del cara a cara de las rutinas y las tradiciones en donde la convivencia de alguna manera viene a ser esas funciones limitadoras y las barre y justamente encontramos precisamente este otro tipo de efectos pero si bien eso por sí solo ya representa como todo un reto para la investigación en términos de cuál es su cauda positiva cuál la negativa quizá aquí incluso para quienes hacen investigación estadística etcétera podrían darnos datos ahí interesantes de cuáles han sido como los productos podríamos decir que han conllevado en sentido positivo por ejemplo política y democráticamente hablando y cuáles son los otros que serían poco deseables pero que ahí están pero creo que además de la problemática que eso plantea el gran reto en un sentido teórico y para lo que sería nuestra propia rediseño democrático es cuál es la reconfiguración que traen consigo precisamente respecto a lo que son todo ese repertorio categorial con el que nosotros pensamos la democracia y pensamos la política los nuevos significados exactamente creo que ahí es es donde está nuestro mayor reto porque se hablaba por ejemplo se crea un nuevo tipo de espacio público de qué espacio público estamos hablando o de nuevas formas de comunicación política de qué comunicación o nuevas formas de comunicación que da posibilidades asociativas o de intervención hasta qué punto y con qué solidez y con qué densidad son cosas que se nos plantean de inmediato porque claro lo que tú planteas hasta qué punto esas asociaciones tienen futuro que sería la única forma de lograr una transformación son realmente muy inestables tienen comienzos y fines me parece que muy coyunturales por lo tanto si definimos eso como espacio público dónde está el espacio público real es decir dónde está la conexión del ciudadano con con el Estado por ejemplo es decir el problema es que esas nuevas significaciones de considerar que lo que se está haciendo es abriendo nuevos espacios públicos yo lo considero hasta peligroso en la medida que sirve para obviar el sentido de lo que es precisamente un espacio público democrático que no puede estar encerrado sólo en una situación coyuntural vinculatoria en función de intereses o simplemente de estados emocionales que es lo que puede ocurrir pero ¿a qué nos conduce eso? francamente yo creo que estamos en un momento de frontera de límite en la que se despiertan grandes entusiasmos y grandes rechazos es decir el rechazo porque nos conduce nos puede conducir a un aumento de la desigualdad y de la violencia y a la vez grandes esperanzas porque nos pueden conducir a una nueva humanidad más longeva más inteligente más racional más fíjate que uno supongo que eso si lo has visto mucho ¿verdad? a mí me ha llamado muchísimo la atención que uno de los aspectos reiterados en esta ruptura de los límites en esta autoperfección a través de las intervenciones tecnológicas haya sido el control de las emociones siempre se reitera eso ¿pero por qué? ¿pero por qué? ya desde Platón la cuestión de las emociones se ha convertido en un elemento siempre disruptivo cuando se relaciona con la política pero lo sorprendente es que la nueva humanidad se supone que puede ser cualquier cosa menos una humanidad que tenga emociones que tenga y sin emociones tenemos sensibilidad yo pensaba cuando estaban hablando justamente de este tema de las emociones todo aquel debate que Rousseau plantea con la perspectiva liberal utilitarista en la que todo su planteamiento justamente de una religión cívica a lo que está apelando es que las razones pueden ser un recurso muy pobre para explicar y posibilitar la adhesión a un orden y a final de cuentas a lo que nos estaba remitiendo era claro que la dimensión racional y calculística se juega pero no alcanza o sea a final de cuentas claro que hay allí todo un elemento que puede ser disruptivo que puede ameritar lo que tantos teóricos han planteado respecto a cómo las administramos y las regulamos pero pretender que sin ellas habría la posibilidad siquiera de una convivencia y una socialización y una adhesión a marcos normativos etcétera pues es por lo menos este equivoco confuso ¿verdad? claro confuso ¿alguien más quiere intervenir? si bien también me llamó mucho la atención desde el título de la presentación que fue muy interesante el pensar una nueva humanidad es decir la misma idea de pensarla como nueva en función a la que hemos conocido de antemano cuando pues en principio lo que consideramos humano pues es lo que hemos sido como humanidad ¿no? lo bueno y lo malo nuestras vergüenzas colectivas como nuestros orgullos más grandes y en ese sentido hacia el final de la conferencia había una idea de pensar una humanidad multidimensional ¿no? es decir en general todo concepto de humanidad pues irremediablemente ha pensado en aquellos que no cumplen la cabalidad con el concepto presentado en un momento histórico ¿no? y en ese sentido pues humanos medio salvajes pintó las formas históricas que ha habido de concebirlas ¿no? pero un poco pensándola con este más bien cruzándola con la idea de la política o de las posibilidades políticas de estos espacios como redes sociales de pronto veo que no nada más es una humanidad multidimensional sino que una propia persona juega casi como en un juego de avatar ¿verdad? donde su participación política dentro de una red social a la mejor es a veces opuesta a la de su participación y acción política de su vida real ¿no? es decir pienso por ejemplo en personas que casi son esquizofrénicas ¿no? que en las redes sociales apoyan todas las causas justas y en términos de su vida y su práctica cotidiana y política pues parece que son ajenas ¿no? y entonces parece que tienen una posibilidad de juego ¿no? cruzada con formas y comportamientos muy extraños a partir de todas las intervenciones que había de redes sociales yo soy de estos que leen los comentarios de las redes sociales y de pronto pues sí no solo pierde uno la esperanza la fe en la humanidad sino que hay grupos que funcionan muy bien ¿no? y que se traducen que hay una responsabilidad política de todos los sujetos participantes tristemente funcionan mejor perros perdidos DF ¿no? con una responsabilidad absoluta del que encuentra un perro del dueño del perro perdido de que ya avisaron cómo está el perro y todo el mundo está al pendiente de cómo está y qué le falta y si no lo puedes tener lo tengo yo una semana y lo que encontramos al dueño y funciona mucho mejor que por ejemplo cualquier grupo de feminismo donde entonces tenemos la intervención de una pero de una violencia donde los sujetos que intervienen ahí no son sujetos es decir no son personas son esta imagen es su avatar desenfrenado volcando bueno traumas este violencias que yo no sé si sean así de violentos en su práctica cotidiana o no entonces de pronto no solamente pensar en una humanidad multidimensional sino pues eso no casi esquizofrénica donde entonces participan de un modo con una serie de valores a los que parece que le apuestan la vida y por otro lado mismo sujeto depende el momento o el grupo en el que se incorpora pues está pensando en otra cosa y ahí es donde yo diría bueno lo de bien común mucho más difícil si me parece de pronto triste que funciona mejor el de perros perdidos que el de los grupos feministas pero en ese sentido pues una cosa que si me parece complicada es evitar a toda costa o pensar en una humanidad que lo incorpore todo sin estas históricas y a veces creo en las nuevas formas de desplazar de desfasar o de marginar a aquellos que no cumplen con los preceptos de lo que se concibe como humanidad en ese momento y por otro lado pues que entonces de pronto pues si es importante la concepción misma de si es espacio público o no donde se están discutiendo cosas con repercusiones y formas asociativas o no y en otros casos que dentro de una misma red social en algunos casos funciona y en otros pues más bien es tremendo y es todavía con el resultado contrario creo que en el caso de los grupos feministas es horrible es horrible pero es horrible las interacciones son horribles las interacciones o sea sí o sea yo podría creo sí no no es que además cualquier tipo de intervención mediana incluso de parar alguna algún tipo de agresión o algo mediana bueno le llueve al que sea no el caso este que está ahorita de esta chica que denunció un taxista sí no sé si lo saben esto es una chica que un taxista le dijo guapa y entonces ella fue y levantó un acta civil supongo de acoso bueno todo o sea de los insultos más horrorosos que se pueden imaginar volcados hacia ella de debieras dar gracias que alguien te dice guapa ¿no? y de ahí es un antecedente que se ha volcado entonces y en cambio hay otros grupos que funcionan mejor ¿no? no se piense en asociaciones de vecinos por ejemplo ¿no? en ciertas colonias no en otras ¿no? entonces no sé vecinos grupos de vecinos en Iztapalapa funciona muy bien no así grupo de vecinos en la colonia del Valle ¿verdad? porque en la colonia del Valle parece que los que nos los que transitan por ahí no son humanos y no se consideran humanos los unos a los otros ¿no? en fin nada pensaba pensaba en el desafío ¿no? de esta concepción de una humanidad multidimensional cruzada con estas otras formas de expresión que a veces son profundamente antihuanas claro aquí volveríamos pienso yo todos estos problemas los estamos viviendo todos ¿sí? y son preguntas que todos nos hacemos aquí no hay respuestas para para estas preguntas pero lo que lo que yo creo que sí podría servirnos para comprender incluso ese tipo de situaciones es lo que dice Zimbardo de que las actitudes morales también son disposicionales es decir la situación cuenta y dentro de una red a lo mejor pues el anonimato te puede valer para decir cosas increíbles mira pero increíbles incluso por la locura nosotros hemos tenido un ejemplo en España muy reciente con la muerte de Bimba Bosé cuando bueno pues hubo muchos mensajes de apoyo muchos en los cuales pues se lamentaba la muerte de una mujer tan valiente que había luchado contra el cáncer que no había abandonado la alegría de vivir y que en fin este tipo de cosas que también ocurren a veces que se idealizan las personas pero en todo caso ella había participado en una lucha contra el cáncer una de las de los comentarios había sido díganme dónde van a enterrar esa chingada para violar su cadáver ¿tiene sentido esto? ¿tiene sentido esto? pero claro eso también tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en las redes en las interconexiones nodales etcétera que hay redes que funcionan bien porque están definidas por intereses y valores y otras que no que no están que no son formas de vinculación detrás de las cuales haya intereses comunes o valores compartidos por ejemplo la de los perros se ve claramente que hay valores hay un valor compartido que es salvar la vida de un animal pero y esas redes supongo que funcionan bien y está demostrado que funcionan bien y las redes por intereses son esas redes de denuncia de resistencia que tratan de conseguir algo y a veces lo consiguen y a veces no pero que están ahí unidos vinculados por intereses no solo por egoísmos personales pero hay otras redes que no son eso que son ámbitos de realización de exteriorización diría yo de una individualidad oculta a veces y que aparece y yo no sé si nos escandalizan yo no sé qué actitud porque no es que sean la expresión del mal es que a veces son una expresión del mal no del mal banal sino del mal gratuito como esa expresión de voy a violar el cadáver qué sentido tiene eso en España ha sido esa cuestión de tal envergadura que se están planteando incluso limitar los contenidos de las redes Alemania acaba de pasar una ley semejante esta semana de contenidos y de violencia justamente con otros y yo supongo con otras implicaciones en términos del control de contenidos gracias una pregunta ¿cómo pensar esos ciudadanos globales entendiendo que la política es un subsistema en todo caso naturalmente territorial ese es el problema porque no sólo cuando se piensa en ciudadanos globales por ejemplo Pérez Luño que ha dedicado parte de su vida a reflexionar sobre la ciudadanía dice que la ciudadanía global es una utopía y que no es más que la reedición del ideal cosmopolita y que por lo tanto el cosmopolitismo no ha evitado nada y que una ciudadanía global no puede darse porque no no existe no hay instrumentos para exigir determinadas conductas a quienes gobiernan a quienes tienen el poder transnacional pero eso no sólo ocurre con un poder transnacional desterritorializado sino que ocurre también con los países que viven en los que se llaman multinivel como por ejemplo los países de la Unión Europea que cada vez se hace más difusa la responsabilidad porque tiene la responsabilidad local la regional la nacional y la europea y dónde está quién está gobernando por qué se toman estas iniciativas y recuerda la importancia que está teniendo la sustitución de la razón de estado por la apertura la transparencia como un contrapeso la razón de estado se amparaba en el secreto del estado aquello que el estado no podía confesar o no podía admitir mientras que ahora se dice no hay razón de estado lo que debe de haber es transparencia apertura coparticipación esos son los principios que incluso Obama me parece que en una declaración pública en el 2012 puede ser hizo como los fines de su de su mandato y además dijo que deberían de ser fines de la democracia a nivel mundial pero el problema es que la transparencia y la apertura se pierden también en la niebla porque la política tiene que ser siempre un ámbito en el cual exista un espacio en el mediante en el cual participe y además pueda reclamar si eso no está si eso no está de que hablamos pienso que cuando se habla de esas las razones de que por ejemplo a Pérez Luño contra Ferrajoli Ferrajoli dice tenemos que ir a una ciudadanía universal desnacionalizada desterritorializada y yo confieso que me siento más próxima a Ferrajoli que a Pérez Luño lo confieso pero a la vez no dejo de comprender que cuando Pérez Luño dice y a quien se le reclama tiene razón muy bien pues vamos a ver por terminada esta sesión le agradecemos mucho a Ángela creo que fue un diálogo muy interesante y gracias por su presencia y yo quiero darles las gracias por las preguntas y ya les dije que venía más a aprender que a otra cosa bueno